Despertar y enredarme entre tu pelo, acariciar cada esquina de tu cuerpo estar rendido a tu silencio, sabiendo que no hay nada que esperar. Disfrutar el ratito que podemos dormir más, tú te duermes yo vuelvo a mirar pa' luego echar de menos lo bonita que te ves al despertar. Y ahora no me queda nada más que las horas muertas, soñando que soñabas que el tiempo volvía atrás. Que cada noche me vas a extrañar, que puedes volver a amar. Despertar y encontrarme con tu espalda. Intentar que te acerques un poquito más. Besarte y no cansarme, que aunque tú no me eches cuenta me va igual. Ya ahora no me queda nada más que las horas muertas, soñando que soñabas que el tiempo volvía atrás. Que cada noche me vas a extrañar, que puedes volver a amar. Que cada noche me vas a extrañar, que puedes volver a amar. No me queda nada más. No me queda nada más que las horas muertas, soñando que soñabas que el tiempo volvía atrás. No me queda nada más que las horas muertas, soñando que soñabas que cada noche me ibas a extrañar. Que puedes volver a amar. Que puedes volver a amar. ¡Ay!